¿Carlos Rivera y Cintia se casaron? Bueno, resulta que Laura G. balconea boda secreta aparentemente de ellos dos durante una de las dinámicas de Margarita de Recursos Humanos, personaje interpretado por el Capi en el programa Venga la Alegría. Laura G. reveló uno de los secretos más guardados. En dicha dinámica los conductores deben imaginar que estaban en la conciencia de algún compañero y Laura le tocó ser Cintia, por lo que tuvo que hablar y hasta bailar como ella y de paso aprovechó para hablar sobre la relación entre la conductora y el cantante. Ahora sí puedo hablar de mi vida amorosa, sí estoy casada, me casé y no invité a nadie y vivo con él y saben que también todas las noches dormimos juntos, gritó Laura G. mientras fingía ser Cintia. Por su parte la ex académica se mostró muy sorprendida de escuchar las confesiones de Laura y en varias ocasiones intentó hacer que ya no hablara sin lograrlo, por lo que solo le quedó reír, eso sí, sin confirmar lo que su compañera comentó. Se habrán casado o no Carlos Rivera y Cintia Rodríguez. La relación es muy compleja, les voy a decir por qué. Yo no entiendo por qué públicamente de alguna manera no nos vemos tan juntos. Son contadas las ocasiones en las que los hemos visto juntos. Esto lleva siempre a ciertas suspicacias que la gente empieza a decir, uy no, esta relación está arreglada porque como no nos vemos juntos entonces esta relación es falsa. Ahora, yo lo que me pregunto es por qué. ¿Seguirán pensando que los fanáticos se van a decepcionar o van a dejar de seguir a Carlos si está casado? Pregúntenle a Chayanne. O sea, Chayanne todavía está casado y no tiene ningún problema con su éxito. Pero yo creo que si mientras saques buenas canciones, mientras siga siendo un personaje atractivo para las mujeres, no le veo yo mayor problema. Pero al parecer podrían haberse casado, haber tenido boda secreta o al menos es lo que podrían pensar sus compañeros de Venga la Alegría. ¿Tú qué opinas? Cuéntame sobre este caso. Deja un comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales y nos vemos en el próximo video. En el programa de hoy hablamos de las mentiras de Angélica María y Angélica Vale, el estreno de Survivor y mucho más. Gracias por ver el video.